Estamos ya en los últimos preparativos, algunas capacitaciones de último momento que se van agregando con respecto, por ejemplo, esta tarde, sobre la gente que va a hacer la distribución de la comida para las expositoras. Y bueno, está todo previsto como para que sea un encuentro fantástico a partir del viernes 2 de agosto. A las 4 de la tarde estamos haciendo el acto de inauguración, seguramente con la presencia del gobernador Pazalacua, que comprometió que él iba a abrir la cinta por cuanto es la última expo mujer de él como gobernador. Así que él es nuestro invitado especial. ¿El número se superó la del año pasado? Estamos con una participación muy importante. Siempre rondamos entre las 1.300, 1.400. Como expositoras nosotros siempre ponemos el límite hasta 650, sobre todo por las instalaciones. Imagínense que hoy hay una serie de actividades nuevas dentro del Parque del Conocimiento, que es donde se realiza en la parte de los galpones feriales, al lado del aeropuerto, en la ciudad de Posadas. Vamos a estar sábado y domingo durante todo el día, y el viernes desde las 13 horas hasta las 20 horas, sábado y domingo desde las 10 hasta las 20 horas en cada uno de los casos. ¿Va a tener costo, ingreso? No, de ninguna manera, es todo gratuito el ingreso. Lleven dinero para poder comprar todas esas cosas maravillosas que presentan las mujeres. Quiero comentar que como el año pasado se va a poder también pagar con tarjeta de crédito y de débito, porque hemos organizado un puesto de pago desde ADEMY, que es nuestra agencia de desarrollo de misiones. Vamos a entregar créditos, los créditos que tenemos ya todos listos y que se va a pagar a través del Banco Macro, con los cheques del Banco Macro que organiza el IFAI como institución financiera del gobierno de la provincia de Misiones. También vamos a tener espectáculos culturales hermosos, desfiles de modelos, desfiles más bien de la indumentaria que exponen las emprendedoras. Bueno, realmente... ¿De créditos cuánto van a entregar? De créditos nosotros tenemos previstos para esta oportunidad de entregar el viernes y el sábado. Pero aproximadamente estamos alrededor de 700.000 pesos otra vez, así que eso conforman unos 20, 30 créditos. Bueno, toda una fiesta. Quiero decir también que hay patio de comida, tanto en el pabellón 3 como es tradicional, que es el de los gastronómicos. Pero también vamos a hacer patio de comida en el 1 para que la gente pueda disfrutar, tener un espacio donde compartir con nuestras emprendedores. ¿Recordamos la fecha? Sí, como no. El 2 se inicia la Expo Mujer 2 y 3 de agosto, 3 y 4 de agosto, perdón, el fin de semana próximo de la semana que viene, 2, 3 y 4 de agosto, desde las 13 horas en el caso del viernes. Y en el caso de sábado 3 y domingo 4, iniciamos a las 10 de la mañana para pasar todo el día en familia, disfrutando, visitando todos los espacios. Quiero decir también que va a haber un rinconcito para los niños, para que estén seguros, que estén disfrutando también ellos como pequeños de esta fiesta que nosotros organizamos todos los años, para las mujeres emprendedoras, pero también para el público en general de la provincia.